¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, señores, aquí al programa número 15 de Derremate. Estamos una vez más con ustedes para compartir, para conversar acerca de lo que más nos gusta del fútbol y, bueno, del Campeonato Nacional de Fútbol. El día de hoy tenemos preparadas bastantes sorpresas para ustedes. Ya lo van a escuchar más adelante. ¿Cómo están, chicos? Boris, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos ven por YouTube, a todos los que nos ven por Facebook. Muchísimas gracias por sus saludos, muchísimas gracias por estar pendientes, muchísimas más gracias por los likes. Hoy día estamos grabando 4 de mayo, así que un abrazo para todos esos geeks que son fanáticos de Star Wars. Hoy día es el día de Star Wars, así que que la fuerza esté con ustedes. Por eso la camiseta, pilas, pilas. Este es mi Harry Potter. ¿Habrá pisos de Star Wars? Por supuesto, pues, señorita. Yo crecí con Star Wars. Es mi Harry Potter, es que acabo de decir. Es mi Harry Potter, así que por eso un abrazo y un saludo y que la fuerza esté con ustedes. Ya, eso. Ahí estaba Darth Vader, el lado oscuro del fútbol acaba de hablar. Dele. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Derremate nuestro programa número 15 y, bueno, hablar de lo que ha ocurrido en el campeonato ecuatoriano de fútbol. La victoria del MLE, que lo pone muy cerquita del puntero Liga de Quito, que no pudo contra la Universidad Católica. El Independiente tampoco pudo contra la Sociedad Deportiva Ocas y el Barcelona en un partido increíble. Que hubo de todo un poquito, termina cayendo derrotado ante el Deportivo Cuenca y le dice adiós, a mi parecer, más no matemática, a la posibilidad de ganar la etapa. La primera etapa. Y muchas críticas encima del plantel de Rubén Israel. Críticas también al Defensor Lama, a la improvisación por el costado derecho de Tito Valencia. Pues bueno, una serie de situaciones. Muchísimas cosas como para señalar y para analizar de ese partido. Para conversar el día de hoy. Pero antes de eso, yo les quiero comentar que tenemos un nuevo auspiciante, señores. ¿Saben quién es? Es Banco del Pacito. Bienvenidos. Bienvenidos. Se armó la fiesta. Aquí la producción de Banco del Pacífico. ¿Sabían ustedes que Banco del Pacífico les regala un océano de premios? ¿Quieren una casa? ¿Quieren carros? ¿Quieren premios? Por depósitos de 100 dólares o más, pues están concursando para muchos premios que les regala el Banco del Pacífico. Ya abriste tu cuenta de ahorros. El nombre tiene un nombre, un estadio, el estadio más importante del fútbol ecuatoriano tiene el nombre de Banco del Pacífico. Vaya no se osa. Bienvenidos a Banco del Pacífico. No se osa, profi. Eso sí, bienvenidos. Bienvenidos a Banco del Pacífico. Contentos, contentos de ser parte ya de que sean partidos. Lo siguiente de remate. De remate vamos a tener cosas muy importantes con Banco del Pacífico. Te vienen sorpresas. Te vienen sorpresas. Pilas, pilas, pilas para todos los que nos ven. Ahora sí, mire, por ahí el chinito está tomando su tecito, así que aprovechar aquí. Todos disfrutamos, ¿eh? Todos disfrutamos. Ahora es full Banco del Pacífico el chinito. Ya dice que el chino no toma cerveza, el chino no toma cerveza, el chino toma su tecito y lo hace excelente. Y qué bien pues tomarlo ahí en la tacita de Banco del Pacífico. Para que esté, el chino es para que esté tranquilo, para relajarte, chino, ¿no? Para relajarse. Salud. Salud, chinito, salud. Feliz chino por el resultado, ¿no? Por el resultado de River. Está feliz. ¡Hola, chum! Claro, sí, sí. Y su engreído chino marcó, ¿no? ¡Ale! 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 Daniel Neculman, que también está en la parte de arriba del goleo. ¡Dale, dale, guachito, cuando haga otro gol, agachito! ¡Claro que celebre Daniel Neculman de River, Ecuador, que anotó y va a segundo en la tabla de goleadores. Primero está Miller Bolaños. Recordemos que el día de ayer en la victoria contra el Nacional, marcó de penal y marcó casi al final del partido un gol, cerrando la pinza como delantero. Bueno, para la pinta hay muchos goles. En esta fecha quedaron varios lindos goles. Y para el horrible, yo tengo mi candidato. Empieza con G, el nombre, y empieza con N, el apellido. Bueno, ya vas adelante. Ya al final del programa lo vamos a conversar. Ahora sí, metámonos de lleno. La fecha comienza con R, el nombre, y con I, el apellido. Porque yo creo que se equivocó bastante para que haya pasado lo que pasó. Mira, ahí podemos entrar a analizar. ¿Qué les parece? ¿Qué entramos a analizar? ¿Barcelona o Emelé primero? Bueno, ahorita yo diría con... Vamos con Barcelona para hablar brevemente. Igual no es que tenemos tanto tiempo porque hay invitado el día de hoy, así que recordemos que tenemos que ver los minutos. Hay que hablar brevemente. Barcelona Sporting Club... Sorprende de este Barcelona 2015. A diferencia del Barcelona 2014, que marcaba el gol y tenía la categoría. Sabía, tenía clarísimo lo que tenía que hacer dentro de la cancha y con un gol le bastaba para ganar los partidos. Y ahora de repente me parece increíble que ese mismo Barcelona, meses después, en cuestión de 5 o 6 minutos, te viren el partido. Es una cosa que yo no entiendo. La verdad es que no lo encuentro. No encuentro solución. No encuentro explicación. El partido de ayer fue un partido que rebosó ya los límites de la tolerancia para muchos, de los cuales me incluyo yo. Y por qué digo esto, que rebasó los límites de la tolerancia. Porque no puede ser posible que un equipo con el plantel como el Barcelona, pierda en la forma en la que pierde contra el Deportivo Cuenca. Un equipo que está último en la tabla de posiciones. Y no es la primera vez que Barcelona le regala puntos a los últimos en la tabla de posiciones. Barcelona ganando un partido, cerca del minuto 15 aproximadamente, ya estaba en ventaja con un gol de Lamas. No puede sostener el resultado. Lo hace durante el primer tiempo. Finalizando el primer tiempo, lo expulsan a Lamas. Una expulsión que es polémica, más no por la segunda amarilla, sino por la primera. Y creo yo que sí merece un capítulo aparte el arbitraje de Rodi Zambrano. Pero eso no significa que sea justificativo que Barcelona haya cedido el espacio de la cancha como la cedió. Y la desconcentración que a Barcelona le ocurre empezando el segundo tiempo, termina ocasionando un resultado nefasto para el cuadro torero, donde en cuestión de tres minutos le vieran el marcador de 1-0 con el que terminó el primero. Es impresionante los goles que le hacen a Nazareno. Seguramente más de un barcelonista terminó el primer tiempo y se fue a la cocina a preparar algún snack. A servirse algo y regresas y de repente ves que ya el partido está 2-1 en contra. O sea, es una cosa inexplicable. Y eso es lo que yo no entiendo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí es una mezcla de un todo de lo que está ocurriendo en Barcelona. A ver, primera crítica, por así decirlo. Tito Valencia es volante por derecha, ¿cierto? Lo están improvisando como lateral por derecha. Muchos dirán, no, pero él jugó en aquel partido contra Mucho Bruno. Un par de partidos interesados. Pero lo hizo bien. Claro, pero ¿por qué lo hizo bien contra el Mucho Bruno? Porque era uno de los últimos equipos en el campeonato, y es de los últimos equipos en el campeonato, donde no venía a proponer mucho el cuadro bombateño, y termina Barcelona de alguna forma arriesgando contra un equipo que no iba a venir a proponer al Monumental. Ayer creo yo que Israel tiene la misma intención. Vamos a arriesgar con Tito Valencia, y ojo, que por ese lado no llegaron los goles del Cuenca. Yo no creo que Tito Valencia haya aportado en absolutamente nada, y yo no creo que Tito Valencia haya aportado ni haya perjudicado en nada. Podemos empezar por la crítica ahí, pero hay una crítica más importante. Barcelona contra el Deportivo Cuenca. En Cuenca, siendo el último en la tabla, no ganaba desde marzo. Lleva cinco volantes de contención, cinco. Si no lleva back central. Más allá del back central, lleva cinco. Quizás por eso justamente lo que acabas de decir, quizás por ese análisis que hizo, de que un equipo que no gana desde marzo, que es el último en la tabla, quizás dijo, no es necesario que lleve otro central. De acuerdo, pero no es concordante con llevar cinco volantes de contención. Bueno, está jugando en la altura, está jugando en la altura, hay que respetarla, independientemente de que no sea Quito, independientemente de todo. Parece que uno juega... Mira, cuando yo recién vi la alineación, bueno, Tito Valencia ya lo había hecho ahí. A mí me había agradado la propuesta. Me gustó, yo dije, bueno, ya llegó el momento, se había pedido mucho a Colón que juegue con Brian Alemán de entrada. Me parece que la alineación, lo que va a proponer, en teoría, por alineación suena interesante. Lo que ves en cancha. ¿Qué pasa cuando hay el imponderable de una expulsión? Ahí obviamente cambian las cosas. Digamos, cambian las cosas un poco. Osvaldo Minda pasa a ser un volante, un defensa central obligado porque no habías llevado variante. Sin embargo, al momento de hacer cambios en la mitad de la cancha para tener un poco más la pelota, para reforzar a lo mejor un poco más el sector defensivo por la expulsión de Lamas y por la no presencia ya de un jugador en cancha, empiezas a ver cómo se generan los cambios. Entonces entra Fresotti por el juvenil, entra luego Edison Vega y luego el muchacho Vera. Y sacas a Colón y sacas a Brian Alemán. Lo de Brian Alemán es para cuidarlo. Lo de Brian Alemán es simplemente asumo yo. Debo asumir que es para cuidarlo por el clásico. Sí, pero entonces sacalo a Brian Alemán para que esté en el clásico y lo dejes a Colón. Porque entonces no me vayas a decir que es Washington Vera, que es un jugador al que yo siempre he defendido. Y es un buen jugador, pero siempre la ponen a bailar con la más fea. O sea, no es posible que pongas a estos dos y asumes que por eso vas a recuperar el partido. Y Matías Oyola en el segundo tiempo ya estaba corriendo por toda la cancha y podía haberse ganado esa quinta marina. Tenías a El Gordo Lucho en la banca. ¿Por qué lo metes a Fresotti? O sea, ¿ya hasta qué punto? El problema... El cambio ahí... Se le acabó el crédito a Israel. No, mira, a Israel se le acabó hace rato. El problema radica en la propuesta de Barcelona. Es verdad que a lo mejor tú puedes tratar de justificarlo, aunque ya no creo que haya justificativo para Israel. Pero ¿cómo justificas? Primero, un equipo como Barcelona no tenga un lateral derecho para poder reemplazar a Pedro Pablo Velasco. Segundo, no puede ser posible que contra el Deportivo Cuenca en la altura lleve cinco volantes de contención, de los cuales actuaron cuatro. Actuaron los dos titulares, que fue Matías Oyola y Osvaldo Minda, que luego pasó a jugar de central. Y ingresa Fresotti y Edson Vega. Dejando descompensado la mitad de la cancha por la ausencia de un jugador por la expulsión de Lamas, que por cierto es la segunda vez en un mes que lo expulsan. Responsabilidad del jugador. Tienes que utilizar variantes ofensivas, las cuales ya no te quedan porque solo tenías a Washington Verde. No nos olvidemos que este partido fue el domingo, el miércoles pasado, luego de que ya grabáramos el programa anterior, se dieron el segundo partido, la segunda oportunidad de tratar de sacarle algo de puntos a Liga de Quito y también pierden, y pierden de esa manera. O sea, ya Barcelona no tiene mano técnico, ahí no hay nada. Pero sabes que yo creo que el problema de Barcelona es más a fondo. Y es compartido en un triángulo. Con la dirigencia, con el cuerpo técnico y con los jugadores, porque muchos quieren tirarle toda la responsabilidad a Israel. Pero perdóname, a mí me parece que en Barcelona algo está pasando. Yo sí creo que el presidente es responsable. Por algo la conversación extensa el día de ayer en Camerino de los Jugadores, sin el entrenador. El día de hoy, un periodista, lo voy a mencionar, Carlos Víctor Morales, que es conocidísimo. Con mucha credibilidad. Con mucha credibilidad, que estuvo acá. Mencionaba que luego del partido que se le gana a la Católica, estos jugadores salieron a pegarse el festejo de su vida. Discúlpame, ¿qué ganaron con ganarle a la Universidad Católica ese viernes acá? ¿Qué ganaron? Este tipo de actitud. Discúlpame, pero tú ahí ves la disciplina que llevan. Estos jugadores. Obviamente no voy a decir que fueron los once en cancha, ¿no? Por eso te digo, hay un problema compartido. La dirigencia con el cuerpo técnico y también los jugadores, porque no se me vengan a hacer los santitos a estas alturas del partido, porque Guayaquil es pequeño y de muchos nos enteramos. Y lastimosamente los jugadores son figuras públicas. Que cualquier acto de indisciplina o acto que no sea inclusivo de indisciplina puede pasarle factura a cualquiera de estos muchachos. Entonces, la parte profesional también es importante por parte de los jugadores. El tema Barcelona se nos llevaría a más de un programa, pero tenemos que hablar de River, tenemos que hablar de las cosas positivas del fútbol del Guayas, ya que estamos acá. Exactamente. El chino ya salió chino. Un empate valiosísimo. Un empate importante. Un empate importante con un equipo que un mes se le quita. Se le quita del empate que en Guayaquil. Exactamente. Neculma logró convertir su gol. Sin embargo, tuvo varias oportunidades. Un gol número 9, señor. Qué lindo gol. Armando Solís le pone, le habilita desde más allá de esa cancha. Habla de la pasión de River, Ecuador. La madrina de River, Ecuador. Habla de la pasión. River es de 2 millones de dólares. Sin embargo, está haciendo una gran campaña. Y con eso, logra estar quinto en la tabla, dejando a la Barcelona. De equipos que tienen presupuestos de 8 o 9 millones, imagínese. Un poquito más, como el Barcelona. El Barcelona es de 11 millones y suman los 3 millones que les costó traer a Brian Alemán. Ahora, es información confirmada de los 3 millones. Yo no me arriesgo, lastimosamente, a dar información de números con el Barcelona, porque todo vive escondido. Entonces, yo no sé si costó 3 millones, 1 o 2, o en cuanto vendieron al 1 o al 1. Siempre es. Incluso, recordemos que cuando Barcelona, el año pasado, vendió a Cristian Penilla. A Cristian Penilla, lo pasó con Díaz también. Y ellos hicieron una aclaración por un artículo que había salido en México del supuesto valor que había pagado el Pachuca por el pase de Cristian Penilla. Y en esa aclaración, ni siquiera en esa aclaración, pusieron el valor que era. Lo único que dicen es, pregunten en México, vayan a averiguar realmente cuánto fue. En el juicio de aquello, yo quiero destacarlo de River Ecuador, que yo creo que va a estar peleando de mitad de tabla, de mitad de tabla para arriba, un poquito para abajo. Un torneo internacional. Copa Sudamericana, y yo lo veo peleando entre el quinto al séptimo puesto, octavo puesto. Yo no lo quiero, y no es porque le tenga algún tipo de pica arriba en lo absoluto. De hecho, me agrada. El primer año en primera también, ojo. Pero hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco, hay que ir con despacio, dice el Montuvio. Y los mismos jugadores, a Neckelman que lo tuvimos acá, y las veces que hemos podido entrevistar a Humberto Pizarro, ellos tienen claro su objetivo, y su objetivo es trabajar partido a partido, con paciencia y sin alocarse. Oiga, hay que mencionar el gol que le hace Richard Calderón a River, de tiro libre. ¡Golazo! ¡Golazo! Candidato a la pinta, candidato a la pinta, candidato a la pinta. Ah, sí, por supuesto que le hace a la pinta. Carlos, golazo. Carlos, Irina. Emelec, ¿se mete en la pelea por la etapa? Pero claro, por supuesto. ¿Está peleando la etapa? ¿Creen que tiene que huele para eso? Emelec tiene 29 puntos. Y tiene un partido menos. Y tiene un partido menos todavía, independiente, contraindependiente aquí en Guayaquil. ¿Tiene uno o dos? ¡Léete la tabla, Léete la tabla, Boris! Me parece que hay dos partidos que Emelec tiene. O sea, Emelec, en comparación a Liga de Quito, no, un partido. Un partido contra el Independiente. Emelec ya pagó el partido anterior que había. Exactamente, exactamente. Y Barcelona le quedó un partido contra el Muchucruna. En los actuales momentos, está en primer lugar Liga de Quito con 34 puntos, Independiente José Terán, vamos a decir como que la primera parte, que es la parte que interesa, ¿no? Independiente del Valle. Independiente del Valle con 31 puntos y Emelec con 29. Un partido menos. Entonces, ambos, Independiente y Emelec, tienen 15 partidos, que está ese pendiente aquí en Guayaquil entre ellos, ¿no? Y, obviamente, Liga de Quito, que está con sus partidos completos, los 16 partidos. Entonces, Emelec tiene una ventaja, o podría sacar una ventaja, tomando en cuenta que tiene que jugar un partido... Tiene que jugar contra ambos, aquí del local. ...contra Independiente en partido aplazado. Y contra Liga de Quito. Tiene que ir a visitar al Rumiñahu y todavía. Ahora, Emelec... Al descendiente. Sí. No, no, no. Ya jugó en Sangolquín. Ya jugaron en Sangolquín. Tienes razón. Tienes razón. Y el partido que queda pendiente en la Quintana Guayaquil. Y se viene el Clásico del Astillero. Y se viene el Clásico del Astillero. Ese día domingo. Es un día de la madre. Es un tema importantísimo, porque Emelec se juega prácticamente el primer semestre en esta semana. Yo no creo que... El primer semestre no creo. Yo creo que Emelec tiene un colchón lo suficiente para poder empatar o hasta perder el Clásico del Astillero. Yo no lo voto así. Yo creo que tiene el colchón de los tres puntos y tiene el colchón de que tiene que enfrentar a Liga todavía en casa. Ahora, te recuerdo. Se tiene seis puntos. Seis puntos para trepársela arriba tranquilamente, sin necesidad del Clásico. Yo no creo que es un impotente. Emelec tiene que jugar un partido clave, importantísimo, este día jueves en Manta contra Atlético Nacional. Lo cual condiciona, creo yo que condiciona seleccionar para el día domingo de Clásico del Astillero. Mira, por el nivel de fútbol de Barcelona, no creo que realmente sea de gran preocupación. Clásico es clásico igual, pero no creo que sea de preocupación para... Te iba a preguntar... ¿Van a apostar? ¿Nos a apostar? Podría ser, podría ser. Yo no la veo con confianza. No, ¿sabes qué? Yo amo a mi Barcelona y apuesto. Apuesto. Si pierdo, ¿dónde te cago? ¿Qué me va a quema? Despárala, ¿qué me va a decir? No, te iba a preguntar. Emelec viene ganando sus últimos dos partidos. Sí, así es. De Felipe estuvo muy criticado. Sí. ¿Cómo ves ahora esto? A ver, yo creo que se van viendo, se va esclareciendo o el proyecto de Felipe va dejando cosas muy claras. Primero, que está más que sentado, que él va a priorizar la solidez defensiva. O sea, de Felipe no va a poner un juvenil en defensa. Él creo que va, él creo que ha encontrado en Narváez, en Guagua, en Achillero, o José Luis Quiñones también, que ayer jugó. Y en Bahuí, el bloque que él desea utilizar, obviamente la cantidad de partidos que él, que obviamente que se pueda, pues no. Mientras no hayan lesionados, mientras no hayan suspendidos. Pero creo que es algo que está muy claro, es que, y bueno, y a los números nos remitimos, perdón, Melec en los últimos cinco partidos no ha recibido gol. Entonces, creo que ese es el primer punto para resaltar en el proyecto de Felipe. Está marcando, de cierta manera se está demostrando que había una transición por la cual el equipo tenía que pasar. Y todavía está pasando para mí. Lesiones, por las cuales estoy bien. Exactamente, o sea, hubieron bajas importantes de jugadores que, de cierta manera, le daban a de Felipe este beneficio de la duda. Y poco a poco ves los resultados. Vamos a ver el día jueves cómo le va con Atlético. Es importante, muy importante el partido. Recordemos que aún hay dos jugadores que terminaron el año pasado ganando el campeonato. Digo, ganando el campeonato, pero eran titulares. Que son Robert Urbano, que jugaba por derecha. Y Fernando Elvikingo Jiménez, jugando por izquierda. Ninguno de los dos todavía los tiene en condiciones. De acuerdo, y recordemos que también ha pasado lesiones de Oscar Bagui, han pasado lesiones de Pedro Quiñones, Osvaldo Lastra, el mismo Fernando Gaibor, que está hoy de a poco recuperándose. Ahora está cumpliendo una doble función como cinco, lo está haciendo bastante bien. Pero igual yo le quiero dar algo más de tiempo a Fernando Gaibor, porque lastimosamente en los últimos años nos ha acostumbrado a tener muchos altas y bajas. Por eso hay que ser paciente y hay que ver cómo funciona en esta nueva, bueno, una nueva, no tan nueva función para él, pero con De Felipe, si lo es, y en lo que hemos estado acostumbrado a verlo a Gaibor, normalmente no he cumplido la función de doble. Otra cosa que quedó claro, sobre todo en el partido de ayer, es de que obviamente ya lo hemos sabido, o ya hemos sabido por... No se le complicó a Emelé, que no fue tan sencillo la victoria del campeonato nacional. Sí, mira, algo que ha quedado claro desde que llegó a Felipe es que le gusta jugar con un 9 diaria. Y ayer él se dio cuenta de que sí, ese es el sistema que él le puede gustar. Arrancó con escalada. Arrancó con escalada y terminó jugando los últimos 15, 20 minutos con Miller y Mena. O sea, él quiere jugar, o él pretende jugar, o su esquema se basa en tener un 9 diaria, pero creo que se está dando cuenta de que en los actuales momentos Emelé no tiene el 9 ideal para ese sistema. No es que el sistema sea malo, sino que simplemente no hay el jugador indicado como para que pueda cumplir la función que él desea. O a Quinteros con el cuadro millonario cuando se fue a Estracualursi, que tuvo que, no inventarse, pero reinventar la táctica para poder lograr el desarrollo que tuvieron. Y terminó haciendo lugar a Emelé Valencia como 9. Eso fue antes de que Estracualursi se vaya. No, 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 a raíz de que Estracualursi se fue. Estracualursi se va a mediados del 2014. Perdón, a mediados del 2013. El 2013, el año pasado se va Estracualursi. Estracualursi se va. A mediados del año pasado. Estracualursi se termina exacto. Perdón, tienes razón. Se va a Emelé Valencia. A mediados del 2014 se va. Y se queda Estracualursi. Estracualursi. Y ahí es donde, luego de la salida del Emelé, que empiezan a sufrir un poco en ofensiva y empieza a surgir esta dupla. Pero hubieron muchos partidos en los cuales Quinteros utilizó a Enel Valencia como delantero. Pero eso fue en el 2013. Claro, exacto. Porque ahí es donde lo reinventan como puntero, como delantero de área. Y así también lo acoge el técnico Reynaldo Rueda. Reynaldo Rueda. Y reinventan la posición de Enel para tener y ponerlo, ubicarlo en la posición donde ha obtenido muchos triunfos. No solamente con la selección, con Emelé, sino también a nivel internacional con su equipo en Inglaterra. Entonces, yo creo que Felipe que seguirle dando tiempo, está haciendo bien los deberes, está tratando de adaptar a su equipo a lo que él quería o él quiere. Y es cuestión de paciencia. Los jugadores tienen clarísimo todo. O sea, es que de a poco, a pesar de que yo creo que la semana pasada critiqué el hecho de que consideraba que Fernando Gaibor se pierde jugando por una banda. Pero de a poco Fernando Gaibor se está acoplando al sistema de Felipe. Sí, ayer entró nuevamente por el juvenil a jugar por banda. Pero también no era una posición muy estática, sino que también jugaba por el centro. Yo lo vi más volante 8, el clásico 8 que conocíamos fue un volante de ida y vuelta, con pisada de área, pero con mucho quite de pelota. Que es una posición en la que Gaibor no le ha ido para nada mal, pero que también ha tenido esas altas y esas bajas. A veces lo hemos visto en grandes partidos y a veces no recupera nada. Lo que pasa es que en el momento de que Gaibor entró jugando por banda, pero en el momento que hizo el cambio de sacar a Pedro Quiñones y meter a Mondaini, a Mondaini creo que fue. En ese momento obviamente ya pasó Fernando Gaibor a jugar en la media, en el centro del campo, junto a Lastra y obviamente jugando por bandas Mondaini y Mena, ¿no? Sí es. Y después ya obviamente... Emelec va enrutado. Vamos a ver cómo le va este jueves contra el Atlético Nacional, que es un partido durísimo. Bravísimo, bravísimo. Un partido durísimo contra el Atlético Nacional en Medellín y no crean que porque... Es a Pablo Ceballos, tierra de Hoyaquileñas. Usted, yo sé, y la otra vez estuve leyendo esos tuits de años anteriores donde PZ10 era el crack más grande que había venido. Llegó con muchas expectativas. Llegó con muchas expectativas. Con un billetote también llegó. Exacto. Al principio obviamente yo quise darle un compás de espera, no resultó, no funcionó. La reencarnación del Júlio. Pero hay que aceptarlo, en Atlético Nacional, por lo menos en los partidos que jugó con Barcelona, tampoco es que diga a un Pablo Ceballos. No, en Colombia tampoco es que... No lo ha sido, no lo ha sido. Pero en todo caso ha aportado mucho más. Pero siempre hay una piquita, de cierta manera, y él vendrá a querer sacar los puntos que tenga que sacar. Además que es un jugador muy mediático y discute mucho o discutía mucho con sus seguidores en Twitter. Todavía no. Al igual que su representante. Todavía es tuitero, es tuitero. Todavía, y todavía se pelea con sus propios hinchas. Increíble. Pero bueno, en todo caso, Melec va a tener una prueba dificilísima y va a tener que jugar por última ocasión si es que no clasifica a la siguiente ronda en el Estadio Liga. Bueno, tú ya dijiste, tú no consideras que Melec se está jugando la etapa en estos tres partidos. Porque viene Atlético Nacional, Clásico, el primer semestre, así es. Atlético Nacional, el Clásico el domingo y el miércoles está jugando la revancha en Medellín. Es que depende del resultado del jueves, porque si tú bien me dices que Melec sacó un 0-0 o perdió inclusive 1-0 en el Estadio Jokai, yo creería que Melec tiene las posibilidades intactas porque Melec puede ir a Colombia y ganar sin ningún problema. Atlético Nacional, en serio, yo creo que al inicio, cuando recién se repartieron los grupos, se vio a un equipo tal vez mucho más fuerte. Porque venía siendo finalista de la Copa Sudamericana. Lo que se pudo ver realmente en cancha es un equipo que puede ser vencido. No es un equipo fácil, no es un equipo que ha regalado, no. Pero es un equipo, Melec tiene equipo para poder jugarle al Atlético, lo tiene. Eso es indudable. Es una llave muy abierta, yo no me atrevo a dar ningún resultado, pero para mí Melec es favorito. El talón de Aquiles en Melec sigue siendo la baja producción de la cuota extranjera. La cuota extranjera sí sigue dando mucho que sea. Pero en contra tienes a un Miller y tienes a un Anes del Mena que cuando están enchufados, la verdad es que no extraña a los extranjeros. Por eso no se ha afectado mayormente el esquema de Melec. Tanto es así que ha quedado tres veces vicecampeón y dos veces campeón. Entonces, más allá de que la misma cuota extranjera normalmente no ha servido salvo Estracualur, y luego Jiménez que aporta lo que todavía ha aportado. El vikingo Jiménez que ha sido el más regular en los últimos cinco años. Sí, pero que es regular y nada más. Tampoco es que es un deslotado en nuestro fútbol. O sea, yo te aseguro que Melec puede conseguir un jugador de esas características en el fútbol ecuadoriano sin que incluye plaza. La ventaja que tiene el vikingo Jiménez es que es cumplidor en diferentes posiciones, ¿no? Ha jugado como lateral por izquierda, como volante por izquierda, como volantecín, La fecha... Manda, manda eso que yo tengo hambre. Esto que los descoloco un poco. La fecha que se viene, que es la fecha número... Que es el clásico del astillero. Primero hay que agradecerle a Puerto Charrua y a Puerto Café por las delicias que nos mandan siempre. A mí no me gusta comer en vivo mientras hace el programa, pero lastimosamente como no me gusta cuando se acaba el programa tengo que pedirme de puñete con la gente aquí porque la gente le cae encima los platos. Y aprovecho estar en esta mesa. Así es, oiga, lo veo como tuquito. Es gracias a F413. Nos habíamos olvidado, ¿no? F413 es la mejor alternativa de CrossFit y entrenamiento funcional en vía a la costa, kilómetro once y medio, pilas, al lado de un... Cerquita ahí a doscientos metros de un... De un famoso restaurante de comida rápida, no voy a decir el... Tiene que pagar para que diga el nombre. ¿Qué? Pigas un burp, pigas algas a otra cosa. Eso, chino, dale. ¡Eso! ¡Bien, chino, venga! Oigan, les quería hablar de la fecha que se viene en el campeonato nacional, clásico lastillero en Quito, juega Deportivo Quito y Liga de Quito. O sea, son partidos importantes, no una fecha interesante, ¿eh? Sí. La Liga Clásico es la Liga Quito, eso no es clásico. Pero para ellos, no, para ellos... No, es clásico capitalino, señoras y señores, y remontándonos a la historia, es Liga de Quito-Aucas. Es Liga de Quito-Aucas. El ídolo del pueblo. Pero hay una realidad bien marcada entre Liga y Deportivo Quito, ojo, ¿eh? Se creció a raíz de la ausencia de Al-Aucas en primera vez. Pero no deja de ser un partido importante, sobre todo para los... A ver, digamos que el partido se empate, ¿ya? Bingo para el Emelec, bingo para el Independiente. No, hablo de... Digamos que el Clásico se empate. Se empate ese Clásico y les das el espacio y la distancia a Independiente y a Liga de Quito para poder hacer lo que desee. De ahí tienes a un Liga de Quito que tiene 34 puntos en este momento, que juega con un Deportivo Quito que está cuarto en la tabla. ¡Vamos, Deportivo Quito! Pero está con... A ver, el partido que pasó, Rojas, se le lesionó y se le lesionó Maldonado. Hay que ver si llegan para el domingo del Deportivo Quito. Hay que ver si llegan para el domingo, pero son más importantes. Tal vez los jugadores más importantes del Deportivo Quito. Si bien el Quito ha sacado, Rojas está teniendo un gran primer semestre, por así decirlo. Una sorpresa. Oiga, tiene que ir viendo el... Sí, ya toca. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Y ya no llegó Oscar. No llegó. Ah, ¿qué? Pero ya habíamos dicho o no. No, no habíamos dicho. O dice la casita. No llegó Oscar. Ya le van a caer con la pica. ¿Qué Oscar será? Pero bueno, vamos a ver cuáles son... Cuáles son... Bueno, el Pinta y el Horrible. Este man se parece a Pacquiao. Se parece a Pacquiao. Mastuco se parece a Pacquiao. ¿Quién, el chino? Boris. No, Boris. ¿Pacquiao? Se parece a Pacquiao. Mírale la cara. Espócalo ahí, cerquita, cerquita. A ver, va a dar un zoom. Hay que hacer una pantalla dividida. La cara de Boris con la cara de Pacquiao. Habría que hacerlo. La próxima semana Elaine lo va a hacer. El hachinado, tiene el bigotito. El corte de pelo. ¿Cuánto te pones yo la pelada con el negrito? ¿Sabes qué? Una farsa de esa pelea. Me gustó el gol que... El primer gol que le hace el Cuenca a Barcelona... Perdón, el primer gol que le hace el Cuenca a Barcelona a los pies de qué jugador fue? ¿Del delantero? Del delantero. De Garcés. ¿Boris viste el partido de Barcelona? Sí, claro, claro que viste. ¿Y lo viste? Claro, el partido de Barcelona... ¿Garcés fue el que hizo el primer gol? No, el primer gol lo hace... No, no es Garcés. Es un remate de afuera, pero no es Oña, algo así. A ver, me gustó mucho... Walter Seah es un golazo. Walter Seah. A ver, yo estoy... Un golazo, eso también, pero eso está tan salado. Porque le sale un golazo el del Cuenca. Estoy entre Richard Calderón y Walter Seah. Los dos goles me parecen... A ver, Richard Calderón cobra un tiro libre y Walter Seah, o sea, no se da tiempo ni de pensar. La recibe y la pipatea de una y es un tremendo golazo. A ver, Calderón es el Deportivo Quito, ¿no? De la Universidad Católica... No. Richard Calderón es el Deportivo Quito. El Deportivo Quito. Pero yo creo que me voy por Richard Calderón. Yo me voy con Walter Seah, golazo. Yo voy a estar con Irina en esto, porque el golazo de Calderón, o sea, realmente es un señor tiro libre. Jovencito, Richard Calderón, 21 años, esperemos que siga así. A pesar de que Miller hizo doblete, pero Miller ha ganado como tres veces, creo, la pinta. Uno fue penal, el otro fue cerrando la pinza, importante lo de Miller, pero los goles, lo bonito de la consecución. La pinta, quedamos con Calderón. Con Calderón. 2-1 me ganaron, pero está bien, estoy de acuerdo. Ah, igual Walter Seah, golazo. Golazo. Gol, horrible. No, Chino, tú estás de fe. Walter Seah tuvo golazo. Yo me voy con Giovanni Nazareno. En partido Giovanni Nazareno, por Dios, tiene toda la razón. Giovanni Nazareno. 100% de acuerdo con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Díganos ustedes, ya es hora de que nos mencionen quién es la pinta y quién es el horrible de esta fecha y de la que se viene, ¿no? A ver, saludos. La pregunta de esta semana, ¿cómo le va a ir a Melec en Copa Libertadores? Por favor, comenten, díganos cuál es su pálpito, qué es lo que piensan. Melec va a poder pasar esta ronda o se va a quedar con el Tético Nacional. Es una ronda muy complicada. Por favor, queremos saber sus opiniones. Recuerden seguirnos en Instagram, en Derremate.es. Facebook, Derremate.tv, sin la E en Derremate. D, la letra D, Remate.tv. Muda, es muda. Twitter, Derremate-es. El agradecimiento al Banco del Pacífico y por la confianza apretada. Y es que el Banco del Pacífico te regala un océano de premios. Así es, señores. Muchas gracias a todos por estar... Para regalar un billete acá a la... Por estar viéndonos siempre, apoyándonos. Si les gusta, coméntenos. Si no les gusta, coméntenos. Aceptamos sus comentarios. Sigan, sigan, sigan viéndonos, ¿eh? Y bueno, muchísimas gracias. Recuerden que el Banco del Pacífico te regala un océano de premios. Gracias a Puerto Charrúa. Gracias a Puerto Charrúa. Ya saben, pilas. ¡Vamos, líder! Dale, eso, chingo, ya. Apágame esto. Chau. Chau, 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 chau. Gracias a Puerto Charrúa.